Vamos maestro, aquí está, una primicia, lo nuevo, nuevo, escúchalo, relanzamiento musical, me sobran, me sobran las palabras, escúchalo Para las cámaras de Benficit, véngalo, porque seguimos avanzando, somos la resistencia chichera, unito, fuente piedra Y los loquitos de la cumbia, esta es la nueva, nueva era Y para el amor de mi vida, mi querido noche a la era, son las palabras de amor Quiero besarte ahora, mi amor con todo el alma, quiero robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, sé que hoy me gustan más, es algo singular, me sobran las palabras Que hago yo, sin tus lindos ojos, que hago yo, si no escucho tu voz Que hago yo, sin tus lindos ojos, que hago yo, si no escucho tu voz Siento que te amo más, sé que hoy me gustan más, es algo singular, me sobran las palabras Para Rocolas, Ale Risco, con mucho cariño Siempre de la mano, loquitos en la cumbia Banda Producciones, Felico, Felico Blanco Marquita Producciones, con cariño Para ti, Ale Risco Rocolas, Ale Risco, siempre con cariño De bichería, loquitos Quiero besarte ahora, mi amor con todo el alma, quiero robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, sé que hoy me gustan más, es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, sé que hoy me gustan más, es algo singular, me sobran las palabras Y para ti, Johnny Pee Escúchelo Johnny Pee Ahora de la mano, el loquito de... La cumbia Estamos ya con toda la gente del cono norte Para Pelico, feliz, feliz ¡Feliz! 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 Estamos ya disfrutando ¡Feliz! 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 ¡Feliz!